local porque fíjense que ayer por la noche la cantante inglesa Sarah Brightman se presentó en el auditorio metropolitano. Sarah visitó Puebla nuevamente después de que no lo hacía desde el año 2013. El espectáculo comenzó a las 9 de la noche con un show de luces y por más de dos horas la soprano interpretó sus temas más conocidos como Gótica, Anytime, Anywhere, así como covers de Picano, de Andrea Bocelli y de Queen. Y por supuesto que con su belleza y carisma la cantante conquistó a los más de 4 mil poblanos que asistieron al evento y esto es lo que sucedió esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!